hola y bienvenidos a mi canal bien este es el segundo vídeo que hago sobre las piedras guía de georgia y en este caso lo que traigo es un vídeo que va a ser bastante parecido al anterior pero que en este caso lo voy a resumir para las personas que no tengan ganas de ver el vídeo más largo la diferencia entre los dos vídeos es que en el más largo traduzco en ese momento sobre la marcha un documento oficial sobre las piedras guía una suerte de catálogo que tiene una explicación del objetivo que tendrían los creadores anónimos y también traduzco las interpretaciones que hace un doctor el doctor francis mercant las interpretaciones las hace sobre cada uno de los mandamientos que tienen estas piedras en este caso lo que voy a hacer es simplemente hablar de esas traducciones y de esas interpretaciones de una forma bastante resumida hablando bueno sobre todo el tema en general este tema de las piedras guía es un tema muy recurrente dentro del campo de la conspiración o de la información alternativa suele decirse que tienen un parecido stonehenge que tienen tallados unos mandamientos que se interpretan como hasta siniestros porque en parte hablarían de reducción reducción poblacional o también de eugenesia analicemos entonces lo que encontrado en esta primera tanda de datos y revisen el canal porque pueden existir más vídeos antes o después que sean sobre la temática y que se complementen recuerden que las diferentes referencias a lo que voy mencionando van a ir apareciendo a modo de complemento en la pantalla bien las piedras están ubicadas en eeuu en el en el estado de georgia y dentro del estado de georgia en el condado de elberton cercano a la ciudad de elbert en una zona rural según algunas versiones habría sido específicamente elegida esta zona por encontrarse lejana al principal foco del turismo y también alejada de lo que es el movimiento urbano más pesado otro motivo también puede ser el poseer un clima bastante agradable el sitio en donde se encuentran ahora ubicadas las piedras es el punto más alto del condado de elbert y complementándose con lo que dijimos antes de que estaba alejado del movimiento urbano como pueden ver está 13 kilómetros de la ciudad principal las piedras están hechas de una manera que se llegan a ver desde la carretera y la carretera justo en la zona por donde están ubicadas las piedras cambia de nombre y pasa a tener el nombre georgia guide stones o sea oficialmente es la calle de las propias piedras este monumento se comenzó a levantar entre 1979 y se inauguró de manera definitiva el 22 de marzo de 1980 ese día se realizó un evento especial y asistieron alrededor de 400 personas y la foto que estamos viendo en pantalla sobre eso expliquemos cuál sería el proceso mediante el cual se llega a la construcción de este monumento en el condado de elbert se encontraba una fábrica de granito llamada elberton granito finishing company esta compañía está ubicada más precisamente en la ciudad de elberton que es la más importante de este condado que cuenta y la ciudad cuenta aproximadamente con 5000 habitantes o sea que imagínense lo que es la ciudad que si bien es la más importante del condado tiene 5000 habitantes en una ciudad bastante pequeña esta empresa era dirigida por jonah chefenly quien un buen día fue visitado por un sujeto que se identificó bajo el seudónimo de rc christian robert c christian esta persona en un principio pidió que su identidad quedara reservada y posteriormente dijo venir en representación de un grupo de cristianos que buscaban construir un monumento de hecho esta persona acudió al propio lugar provisto ya de los planos para la propia construcción desde ese lugar una vez que jonah chefenly es convencido porque en un momento se resiste un poco por lo raro del propio monumento y por lo que iba a costar este monumento que generalmente él hacía trabajos más baratos y que le costaban menos trabajo digamos pero bueno una vez que acepta el hacer este monumento se dirige rc christian al banco de la empresa el gran city banking donde se encuentra con wyatt martin que era el presidente de dicho banco por este tipo de transacciones wyatt martin se habría enterado de la identidad de rc christian la identidad real pero existiría un pacto para mantener esta identidad en secreto aún así lo interesante al menos desde mi punto de vista sería no tanto saber quién era el propio rc christian que puede ser cualquier persona sino más bien en representación de qué grupo de qué personas venían siempre también dando por hecho que toda esta historia sea verdad lo máximo que sé que yo he podido recopilar sobre rc christian en este catálogo que mencioné al principio en el que sería como un catálogo oficial y demás es que habría dicho que una bisabuela suya era de georgia y que los sponsors de las piedras eran estadounidenses pero todo esto puede llegarse por estos comentarios en este catálogo oficial y no tanto por pruebas concretas posterior a todo esto martin habría terminado haciendo las veces de representante de rc christian y lo que hicieron una vez que pactaron el pago y demás fue comprar el terreno de cinco acres que es 0,02 kilómetros cuadrados aproximadamente donde actualmente se encuentra ubicado el monumento esta compra se le hicieron a un granjero el granjero wayne malenix en cuanto al pago del monumento en sí rc christian le habría informado tanto a martin como a fendly que el pago se realizaría desde bancos de todo el país y el precio había sido aproximadamente seis cifras el monumento se iba a realizar entonces con el granito extraído por la empresa empresa de fendly quien también era propietario de la cantera de la cual se obtenía esta materia prima como ya dijimos entonces la construcción se realiza entre 1979 y 1980 y da como resultado una escultura de cerca de seis metros de alto y que tiene un peso aproximado de seis toneladas concretamente la estructura consta de seis losas de granito una se ubica en el centro y las otras cuatro la rodean en forma de cruz por último una última losa se ubica por encima de las otras cinco en cada una de las caras más grandes de las piedras que estamos viendo en pantalla hay tallados diez mandamientos de manera que eso nos da ocho caras cada una con diez mandamientos los mandamientos son siempre los mismos pero la diferencia está en que en cada una están escritos en diferente idioma y dentro de los idiomas tenemos inglés su ajili que se habla en níger y en el congo español hindi hebreo árabe chino antiguo y también ruso como vemos en principio es difícil establecer una relación directa entre los idiomas que aparecen son idiomas algunos más importantes que otros se hablan en diferentes zonas no hay no hay un denominador común o algo que quede claro entre la elección de estos idiomas lo que dicen los mandamientos concretamente es el mandamiento 1 mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza el segundo guiar sabiamente a la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad el tercero unir a la humanidad con una nueva lengua viva el cuarto guiar la pasión la fe la tradición y todas las cosas con la razón templada el quinto proteger a los pueblos y a las naciones con leyes y tribunales justos el sexto dejar a todas las naciones gobernarse internamente resolviendo las disputas externas en una corte mundial el séptimo evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles el octavo equilibrar los derechos personales con los deberes sociales el noveno valorar la verdad la belleza el amor buscando la armonía con el infinito y el décimo no ser un cáncer en este caso no se utiliza exactamente la palabra cáncer sino cancro no ser un cancro sobre la tierra dejar espacio para la naturaleza dejar espacio para la naturaleza bien ahora si volvemos al monumento completo y nos quedamos con las cuatro caras pequeñas de la piedra que estamos viendo en pantalla esas caras pequeñas también tienen escrito un mensaje corto en cuatro escrituras antiguas griego sumerio sumerio sánscrito y egipcio repito griego sumerio sánscrito y egipcio en este caso idiomas que si se puede decir que tienen como denominador común el haber sido importantes en la antigüedad el mensaje que tiene escrito dice que estos sean los principios para una nueva edad de la razón en parte sobre la edad de la razón se puede decir que se inspiraría en el libro de tomás pein la edad de la razón de tomás pein se podía decir que era defensor de la revolución francesa tuvo orígenes humildes una educación muy básica bastante autodidacta era muy y era muy partidario de las ideas racionales en el libro la edad de la razón critica la religión institucionalizada no cree no cree en la infalibilidad bíblica y digamos que este libro tuvo bastante éxito en eeuu junto con tengo entendido que otros libros más de este mismo autor no al ver la biblia de una manera racional la ve más como un simple texto normal que como un libro divino pero su propio libro la edad de la razón no deja de ser un libro deista porque no niega la existencia de dios y también promueve en algún punto algún tipo de religión por este lado puede estar la conexión que vemos con las piedras no el hecho de que en un principio sea un grupo de cristianos el que las busca realizar pero que varias de las cosas que dicen estas piedras serían creo yo bastante condenadas por mucha gente cristiana también tenemos un buen resumen de en qué creía este hombre creo en un solo dios uno solo y espero la felicidad más más allá de esta vida creo en la igualdad entre hombres y creo que los deberes religiosos consisten en hacer la justicia amar la caridad y esforzarse en hacer feliz al prójimo sin embargo a fin de que no se pueda pensar que creo en otras muchas cosas aparte de estas yo en el curso de esta obra también expongo las cosas en las que no creo y mis razones para no creerlas no creo en la fe profesada por la iglesia judía la iglesia romana la iglesia griega la iglesia turca la protestante ni ninguna otra iglesia de la que tenga conocimiento mi propia mente es mi propia iglesia todas las iglesias de las instituciones nacionales judía cristiano turca no me parecen más que inventos humanos establecidos para aterrorizar y esclavizar la a la humanidad y monopolizar el poder para su beneficio no tengo la intención de decir que condeno a los que creen lo contrario pues tienen el mismo derecho a tener sus creencias como yo a tener las mías sin embargo es necesario para la felicidad del hombre el ser mentalmente fiel a sí mismo la infidelidad no se basa en las creencias o la falta de ellas sino que consiste en profesar una fe que no se tiene se puede hablar más profundamente de tomás pain esto que acabo de mencionar es lo primero uno se puede encontrar en wikipedia o sea que para hacer un análisis más profundo probablemente haya algún vídeo a futuro otra influencia que tendrían los mensajes de las piedras vendría de la carta de la tierra ahora paso a leer según la página oficial de la carta de la tierra de qué se trataría la carta de la tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa sostenible y pacífica en el siglo 21 la carta busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones la carta es una visión de esperanza y un llamado a la acción la carta de la tierra se preocupa especialmente por la transición hacia estilos de vida sostenibles y el desarrollo humano sostenible la integridad ecológica es uno de sus temas principales sin embargo la carta reconoce que los objetivos de la protección ecológica la erradicación de la pobreza el desarrollo económico equitativo el respeto a los derechos humanos la democracia y la paz son interdependientes e indivisibles por consiguiente el documento ofrece un nuevo marco ético integral inclusivo para guiar a la transición hacia un futuro sostenible por otro lado también se especula con que el seudónimo de rc christian podría tener que ver con los rosacruces así que tanto de tomás pein como de la carta de la tierra o de los propios rosacruces rosacruces tengo planeado hablar con más detalle en vídeos que haga futuro el monumento también se puede decir que tiene alineaciones astronómicas en la piedra del centro tiene un agujero por el cual se ve la estrella polar que señala siempre el norte si se mira así por este mismo orificio pero en dirección sur se ve por donde sale el sol en los solsticios y también en el equinoccio hay también en el propio entorno del monumento una losa que habla de que por debajo de las piedras mayores existe una cápsula del tiempo que viene siendo como algún artefacto o un elemento que se puede haber guardado ahí para que alguien lo abra en otro momento del futuro y se encuentre ese mismo objeto un libro algún mensaje o algo así de hecho en esta losa no se especifica exactamente o sea se dice to be opened on como estamos viendo en pantalla y o sea que vendría a ser para abrir en tal momento pero no se especifica una fecha se agregó también hace poco un bloque que tiene detallado en una cara el número 20 en otra cara un bloque cúbico como estamos viendo en una cara el número 20 en otra el número 14 en otra el número 8 y las letras mm en otra cara y en otra también las letras jam también se agregaron cámaras y se agregó un cartel que dice que este monumento está bajo vigilancia en todo momento esto especialmente porque hubo ataques vandálicos y demás hay vídeos que se pueden recomendar sobre este tema jl tiene un vídeo analizando un poco haciendo una una interpretación personal de este cubo que le agregaron hace poco hay un vídeo de análisis general de las piedras que hacen en gran misterio y también otro en la brújula y sobre este cubo también pueden ver que en la pantalla hay una página no que también tiene sus interpretaciones bien ahora voy a hacer un resumen de las traducciones que realicé para la versión más larga de este vídeo que pueden constatar con más detalle buscando en mi canal el vídeo que están viendo en pantalla por un lado se muestra una explicación de los supuestos sponsors del monumento cuya identidad queda oculta la explicación tiene como denominador común ideas globalistas o colectivistas unipolares también podríamos llamarle nos habla por ejemplo de la necesidad de establecer un gobierno mundial todo esto determinado por un supuesto despertar de nuestra parte más racional y que en los primeros aspectos se manifestaría sobre todo en el control de la natalidad por ejemplo se habla de esto como un asunto de primera necesidad que demanda atención inmediata y en parte uno se pregunta si no será por eso que se habla tanto del aborto cuando en realidad hay problemas por ejemplo por ejemplo acá en argentina no que se estuvo hablando mucho del aborto se lo pone como un problema de salud pública prioritario cuando en realidad hay problemas que son mucho más prioritarios y que llegan a llevan a la mujer en muchos casos a la muerte o sea problemas que demandan prioridad porque realmente llevan a la muerte no tienen esa prioridad y otros que buscan reducir población en algún punto que pueden contribuir a eso si la tienen eso como mínimo da que pensar se habla de una futura crisis que no se especifica si será inmediata o extendida en el tiempo que llevará a que las naciones estén tanto gobernadas internamente como regidas externamente por organismos super nacionales aparecen también justificaciones desde el punto de vista de la cosmovisión de los creadores hablando un poco de conseguir armonía con el infinito y ese tipo de cuestiones menciona también la búsqueda de que el monumento en algún momento a futuro se amplíe esto en todos estos años que llevamos no pasó no pasó exactamente como se especifica pero sí podemos tomar como tal vez como ampliación estos detalles que vimos que se agregaron este cubo la cámara si se quiere el cartel pero no creo que eso puede hacer una ampliación realmente lo que se considera una ampliación luego explican que detrás de la cuestión referente a los idiomas la intención es transmitir un lenguaje al mundo de hoy y al del futuro cuando me refiero al de los idiomas me refiero al hecho de que esté con diferente idioma en cada piedra se intenta dar un mensaje para el mundo de hoy y el del futuro y que esto sea algo no necesariamente religioso sino mental se trata de dar la idea de lo crucial de las acciones del ser humano para causar el bien o el mal haciendo al menos desde mi punto de vista una asociación totalmente arbitraria en la cual ellos mismos deciden que sus puntos de vista son el bien sin ni siquiera dar la cara para que esto se pueda debatir pero aclaro nuevamente que esto es mi punto de vista luego se insta a generar políticas de control poblacional tomando como justificación a la superpoblación para esto se pasa a considerar la reproducción como algo social y no personal o sea algo que tiene que estar regulado también se sugiere que en alguna medida la idea de que varias generaciones de familias debieran pasar por el proceso de o sea que varias generaciones de familias pasen por el proceso de tener un solo hijo algo parecido a lo que existe en china y tengo también entendido que en la india toda la cuestión de la superpoblación busca justificarse como en otras fuentes por el lado de la relación entre población y recursos del mismo modo que en su momento lo hizo tomás maltus pronosticando ciertos escenarios a futuro que tengo entendido que no pasaron de eso quiero hacer algún vídeo también se mencionó la urgencia por instalar un lenguaje mundial aclarando que eso no significaría la supresión de los lenguajes nacionales sino la convivencia de uno general con todos los demás nacionales un poco diría yo siendo un paréntesis puede ser que esto haya pasado un poco porque con la globalización el idioma inglés llegó a muchos lugares y viene siendo como una especie de idioma en común en muchos en muchos sitios luego se afirma que una vez que se realizó el monumento el grupo responsable de su crías de su creación se separó por último también se termina dando un mensaje de tener esperanza en este mundo racional que se propone por con las piedras lo siguiente que se hace en este documento es enumerar una serie de interpretaciones de los mandamientos hecho por el doctor francis mercant el primer mandamiento referente a mantener a la humanidad bajo 500 millones hace referencia a la cantidad alta de personas que según los creadores del monumento habría en la actualidad con relación a los recursos que el planeta puede dar el segundo mandamiento referente a guiar la reproducción sabiamente hace referencia a no malgastar la energía reproductiva trayendo al mundo gente que no es deseada en algún punto llama a tener hijos responsablemente lo cual si bien puede ser en un principio algo correcto también puede ser algo polémico porque una cosa es que una persona individualmente sea responsable de sus actos y otra es que ciertas personas se autoproclamen líderes y sean los que rijan este tipo de cuestiones sobre el mandamiento 3 que trata sobre unir al mundo con un nuevo lenguaje global se dice que en algún momento ciertos aspectos de las culturas nacionales pueden ser divisorias y entonces haría falta un lenguaje global vemos entonces presentes a las ideas globalistas que bien pueden venir camufladas para ejercer un tipo de control centralizado ese es el doble filo que tiene siempre este tipo de ideas que ofrecen una solución pero también tienen un peligro potencial con respecto a lo del lenguaje bueno ya dijimos que el inglés probablemente es un lenguaje hoy por hoy el cuarto mandamiento es el que habla de manejar las pasiones y demás con la razón la razón templada sobre este mandamiento se dice que principalmente en lo que respecta a las ideologías la gente tiende a perder la cabeza no a racionalizar hechos que ve lo cual no viene siendo igual a razonar racionalizar en este caso se utiliza con el significado de darle un motivo o una causa atribuirle un motivo o una causa algo porque simplemente nos viene bien a nosotros porque nos resulta cómodos pero sin adecuarse realmente esa interpretación que hacemos a los hechos y cuando se habla de manejarse con la razón templada se hace alusión a que en el estado actual de las cosas el defender estas racionalizaciones tiende a hacerse de un modo muy fanático que termina creando las ideologías el mandamiento 5 habla de proteger a la gente y las naciones con leyes justas y en este caso se hace una interpretación bastante simple diciendo simplemente que se llega al establecimiento de leyes ajustadas a la razón el mandamiento 6 habla de que las naciones se organizan o se rijan internamente pero también solucionen los conflictos externos en una suerte de corte mundial y se hace un guiño establecer otra vez la idea globalista de un organismo similar a la onu pero probablemente más importante que sirviera para evitar guerras conflictos geopolíticos económicos y demás el punto es que personalmente otra vez veríamos este doble filo que mencioné anteriormente no una probable solución pero un peligro potencial el mandamiento 7 habla de evitar leyes inútiles y funcionarios que también sean inútiles la interpretación que hace el doctor francis mercant es que cuantas más leyes hay más lejos estamos de una paz real y que el número excesivo de funcionarios puede generar la burocracia y yo también agregaría que en muchos casos la corrupción con lo cual en el en esta interpretación se habla de bueno ajustar las leyes a la razón el mandamiento 8 habla de equilibrar los derechos personales con los deberes sociales y en algún punto este mandamiento se interpreta como la idea de que hay una relación desequilibrada justamente entre derechos y deberes porque puede ser cierto que a la gente se le escapa un poco el llevar responsablemente varios deberes civiles que llevarían una mejor convivencia el mandamiento 9 habla de apreciar la verdad la belleza y el amor en este caso la la interpretación que se hace tiene un lenguaje que a mí me hizo mucha referencia a la masonería sí en este caso se hace referencia a estos conceptos un tanto apelando a las ideas que también no sólo están presentes en esto que acabo de decir de la masonería yo también a cada tanto he leído algún texto de cómo se interpretaba la belleza en la grecia antigua o lo que después se retoma en el renacimiento en el neoclasicismo y bueno son estos estos conceptos sobre el significado de verdad amor y belleza en sí no tienen nada de malo pero que tienen una relación con este tipo de ideas explicados desde este punto de vista tienen sentido pero es necesario estudiarlo el mandamiento es explicado en gran medida apelando a una noción que relaciona constantemente al ser humano con el infinito y que busca exaltar esas tres cualidades para lograr una armonía con el todo digamos por último el mandamiento 10 habla de no ser un cáncer sobre la tierra y básicamente la interpretación habla de evitar la contaminación o las actitudes que llevan a la destrucción de la continuidad de la vida en la tierra a ver como conclusión yo puedo decir personalmente que existen algunos rumores por internet de que los propios creadores implicados pertenecerían a la masonería cuando digo los creadores implicados no me refiero a este grupo del que no se sabe la identidad sino me refiero a jon h fendley wyatt martin y demás hasta el momento igual es difícil comprobarlo y tampoco aún cuando se comprobara necesariamente querría decir algo o sea sería justamente una racionalización hacer algo así pero puede ser que haya yo lo obtengo como en stand by pienso que puede ser que haya algo creado por este lado especialmente porque este documento que yo del cual hice la traducción en el vídeo anterior y que un poco resumen este tiene continuamente como una apelación a un lenguaje que por ahí lo puedes encontrar en ciertos libros de masonería y demás es simplemente un indicio pero que a mí por lo menos me hace sospechar por ese lado una es simplemente una especulación controlada por otro lado bueno ya supimos que se dice que qué por un lado a ver puede ser que esta gente si tiene este tipo de ideologías busque realmente traspasar esos objetivos que tienen pero también lo hagan de esta manera para generar turismo en la zona porque en definitiva son mandatarios o personas que viven en esta zona y además no dejan de apelar como al tema del monumento o de habladurías que típicamente son polémicas porque justamente van a poner a hablar a la gente van a poner a especializarse o a poner la visión justamente encima de este lugar de estas ideologías y demás puede puede también ir por ese lado la cuestión por otro lado también hay que saber analizar lo que dicen estos mandamientos porque en definitiva tanto los mandamientos como las interpretaciones pueden tener como ya vemos una parte que hasta puede ser verdad pero que hay que ver quién la lleva adelante y demás porque una cosa es que se diga bueno que haya responsabilidad a la hora de criar hijos o de traer hijos al mundo obviamente eso es lo mejor no sea el que las personas sean individualmente responsables el que eduquen bien a los chicos el que tengan estos chicos un buen crecimiento y demás pero una cosa es que los padres sean responsables por sí mismos y otra cosa por ejemplo es que venga el estado a decir cuántos hijos se puede tener a legalizar ciertas cuestiones un tanto polémicas a decir bueno como ya dije si se puede tener uno o dos hijos o cuántos en ese caso creo que hay un peligro potencial y un poco es lo que se ve en todas las ideas que se dan no ideas globalistas que si bien si no queremos guerras y queremos entonces regirnos por una corte mundial sí pero también es a ese poder centralizado puede ser peligroso eso al menos es mi conclusión personal y bueno gracias a los que hayan visto el vídeo hasta acá y nos vemos en el próximo